Hola, bienvenidos al programa que resume toda la esencia, todo el espíritu de nuestro canal. Aquí te ves, el espacio del defensor del televidente en el que ustedes son los principales protagonistas. Ustedes dirán, siempre somos los más importantes. Claro que sí, la programación está pensada en ustedes, pero este espacio está creado justamente para poder tener una comunicación en doble vía y entender lo que ustedes quieren conocer del canal, lo que quieren mejorar, las dudas que tengan. Así que este espacio está creado para ustedes y también hay un canal a través del cual se residen todas sus comunicaciones. Es nuestra página web www.telemedellin.tv. Allí llegan sus comunicaciones, sus cartas, sus solicitudes. Entonces, el área jurídica del canal la recibe y las va repartiendo en el canal. En cada una de las personas que lo deben responder de manera más acertada. Así que, bienvenidos de nuevo y empecemos con una carta que nos llegó hablando del emprendimiento de nuestro canal, de los programas que teníamos sobre emprendimiento. Nos la escribe Luis Ceballos. Así que esto es TNT Responde. Nos dice, buenos días. Tengo entendido que Telemedellín tiene un espacio llamado Ciudad A, a través del cual se pueden presentar propuestas de emprendimiento. Por este motivo me comunico con ustedes, ya que tenemos un proyecto virtual, el cual involucra el comercio local de la ciudad de Medellín, Luis. Luis, muchísimas gracias por comunicarte con nosotros y te queremos contar que en nuestro canal no hay ningún espacio con este nombre, pero sí tenemos un programa dedicado al emprendimiento que se llama Misión Posible y su directora, Sandra Gil, se da la respuesta. Y seguimos en Misión Posible, haciendo realidad quizá el sueño de muchos emprendedores que vienen aquí con mucha ilusión. Hola a todos los televidentes de Aquí te ves. Mi nombre es Sandra Gil, directora y presentadora del programa Misión Posible. Es el programa que diseñamos en este canal para reactivar la economía de todas esas personas que están emprendiendo en Medellín. María Camila tiene este emprendimiento delicioso, muy dulce. Y aquí estamos en nuestra cita diaria con el emprendimiento. Y quiero enviarle un saludo muy especial a don Luis, que nos escribe preguntándonos cómo traer su emprendimiento. Es muy fácil para él y para las personas que quieran hacerlo, pues nos pueden escribir a misiónposible.com. Nos cuentan qué es lo que están haciendo, llenan un formulario muy fácil y nosotros nos comunicamos para que vengan y hagan grande este espacio de Misión Posible. Misión Posible Misión Posible, un espacio que va todos los días de lunes a viernes y que justamente tiene ese espíritu de ayudarles a ustedes, los emprendedores, como Luis. Los requisitos son fáciles. Ya Sandra, con el correo que les acaba de dar, misiónposible.com. www.medellín.tv, a través de ahí se canaliza todo lo que ustedes requieran y podrán estar haciendo parte de nuestra programación. En este programa, en Aquí te ves, también queremos profundizar acerca de nuestro oficio, de la profesión, de lo que amamos. Y siempre estamos buscando los académicos o los periodistas expertos en temas puntuales. Hoy hablaremos de la agenda setting, que es una teoría que empezó en los años 30 del siglo pasado y que habla, que son los medios de comunicación los que ponen la agenda en la opinión pública. Pero hay una persona experta en nuestra ciudad, él es profesor de AFIL, así que escuchemos a Jorge Bonilla con el tema de la agenda setting. La agenda setting función, o la función de establecimiento de agenda, es una teoría sobre los efectos cognitivos de los medios de comunicación y su influencia en el conocimiento, el saber y las opiniones que las personas tienen de la realidad social que las rodea. Surge luego una investigación realizada por sus creadores, Maxwell McCombs y Donald Shaw, sobre la influencia de las noticias en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos en 1968. Parte de la famosa afirmación de otro estudioso de los medios y la política, Bernard Cohen, que afirmaba que el poder de los medios no radicaba tanto en decirnos cómo pensar, sino en su capacidad de instalar los temas y preocupaciones compartidas sobre las cuales hay que pensar. En otras palabras, la agenda setting se refiere a la capacidad de las noticias y de los medios de comunicación informativos de instalar en la esfera pública la agenda de temas compartidos sobre los cuales se conversa, se debate o le interesa a una determinada sociedad por el hecho de las noticias prestar atención a ciertas cuestiones, insistir en otras o simplemente ignorar algunas más. La teoría del establecimiento de la agenda afirma entonces que las prioridades de los medios se convierten en alguna medida en las prioridades del público y por tanto plantea una relación directa entre lo que acentúan los medios y lo que las personas llegan a estimar como importante en la agenda pública de una sociedad. ¿Y cómo se produce esa influencia? A través de tres pasos. Primero, instalando los temas para ser debatidos y compartidos. Segundo, otorgándole menos importancia a temas que no son considerados como noticiables. Y tercero, imponiendo una cierta definición de la realidad a través del newsmaking, a través de los procesos de selección informativa respecto de un objeto noticiable o de un objeto que se considera debe ser noticia en una sociedad. Un tema bien interesante para quienes les guste todo este tema de los medios de comunicación, la agenda CETIN o el posicionamiento de la agenda pública a través de los medios de comunicación. Yo pienso que es un tema en el que debemos seguir ahondando porque es muy importante no solo para quienes hacemos toda la programación, sino para ustedes que son la razón última de los medios de comunicación. Y vamos a hablar ahora de programación con TM, esos espacios que queremos resaltar cada ocho días. Hoy hablaremos de más que un muro y de repente la trova. Veamos. Medellín es color y es arte. Allí el protagonista es el arte urbano, un hotel que también hace de galería para que los artistas de la ciudad expongan sus obras. El concepto de sus dueños es el apoyo al arte local, en especial al arte urbano, de modo que sus huéspedes no solo disfruten desde el parqueadero hasta el restaurante. Estas historias las conoceremos en Más que un muro. Donde además se mostrará cómo se recuperan los espacios de ciudad, también a través del arte. Un puente de la ciudad fue tomado por grandes insectos. Una obra con la cual sus creadores quieren transmitir el conocimiento de la importancia de estos seres en los ecosistemas. Quisimos hacer énfasis en el grupo de los lepidóptilos, donde están las mariposas y las colillas, pero teniendo en cuenta que las mariposas son solo el 1% de la diversidad, quisimos hacerle honor a las colillas, que son el grupo más diverso y que lastimosamente no se tiene un número tan amplio de investigaciones. Esta se encuentra en Colombia y se alimenta principalmente de plantas de la familia rubia, que es donde tenemos el café tan ampliamente conocido por todos. Conozca cómo se transforma la ciudad a través del color, el ingenio y el arte, en Más que un muro. Todos los sábados a las 4 de la tarde. Telemedellín tiene un programa y no es por darle escoba, pero usted tiene que ver a De Repente La Trova. Y así, a ritmo de verso, le preguntamos a Carriel y Cacao de qué trata De Repente La Trova. Algo muy bonito porque se trata también de enseñarle a la gente algo más allá de lo que normalmente la gente ve, ¿cierto? La gente ve al trovador en tarima, pero aquí le mostramos tanto la parte humana de ese artista, como también le enseñamos a la gente que hay cosas, que hay normas, que hay variantes, que hay agotarrimas, que hay pie forzados, que hay otros estilos. Entonces, eso ha gustado mucho del programa De Repente La Trova. Y tiene una sección muy bonita, que es El Trovador del Futuro, donde traemos esos niños, que más adelante son los que nos van a reemplazar a nosotros. ¡Es gracia el que se siente! ¡Mirar también la estancoba! Los viernes a las 8 y 30 de la noche, usted debe estar frente a su televisor para que disfrute de este espacio didáctico y divertido en Telemedellín. Y a mis amigos Carriel y Cacao les digo, trove, trove, compañero. Es De Repente La Trova, programa lindo y genial, donde mostramos la trova tan bella y tradicional. Tan bella y tradicional, que no debe tener fin, por supuesto aquí te ves y es en Telemedellín. Bueno mis amigos, no se pierdan De Repente La Trova, todos los viernes a las 8 y 30 de la noche. Repetición, los viernes, los domingos. Mis amigos, no te pierdas De Repente La Trova, todos los viernes a las 8 y 30 de la noche. Con repetición, los domingos a las 10 y media de la noche. No sé si a ustedes les pasa lo mismo que cuando están escuchando, disfrutando de la trova, se quedan todo el día tratando de trovar, hablando en forma de trova. Bueno a mí me pasa, es que me encanta la trova y estos dos espacios que acaban de ver ustedes de recomendados en el canal son maravillosos. Más que un muro está ganando un terreno importante dentro de los artistas de la ciudad y de repente la trova que rescata toda esa tradición. Pero como lo decían nuestros amigos Carriol y Cacao, tenemos el trovador del futuro, es decir, que esta tradición continúa. Los voy a dejar antes de nuestros mensajes institucionales con Aquí te contamos qué hace un camarógrafo. Uno de los grandes camarógrafos de nuestro canal que está acá desde hace 23 años, Giovanni Ospina. La función de un camarógrafo consiste en registrar imágenes, ser creativo, pensar mucho más de lo que todo el mundo ve normalmente. Nosotros tenemos que ir mucho, mucho más allá. Realmente nosotros somos los ojos de todos ustedes y queremos recrear y contar las historias a través de nuestros lentes. Estás viendo Aquí te ves. Aquí te ves, aquí te ves. Aquí te ves, aquí te ves. En Telemedellín, aquí te ves. En Telemedellín, aquí te ves. Es la esencia de nuestro canal que resumimos en este programa del Defensor del Televidente. Y vamos entonces a una sección muy importante que es la esencia de este programa. TM te responde que en este caso nos habla Santiago Duque. Santiago Cano, perdón, nos dice, ¿cómo va la reapertura del Canal Parque Gabriel García Márquez? Veamos lo que nos dice. Santiago Cano Osorio nos dice, la presente es para preguntar a partir de cuándo uno puede ir y conocer las instalaciones y compartir con el personal de Telemedellín. Soy fiel oyente de las noticias, no me las pierdo. Además de esto, me parece que cuentan con un personal muy, muy importante que admiro mucho de ellos. Entre esos están Santiago Noreña, Juan Camilo Holguín, Jairo Orozco, Claudia Cano, Juan Pablo Zapata y Diana Jaramillo. Cordialmente, Santiago Cano Osorio. Santiago, pues yo creo que nosotros estamos tan ansiosos como ustedes de poder reabrir este Canal Parque, porque no nos cansamos de decir que es uno de los lugares más bellos de nuestra ciudad y cada vez le estamos dando más motivos para que sean lindos, se está embelleciendo aún más. Pero no sabemos todavía cuándo se puede abrir. Está muy pendiente de todo este tema el director técnico del canal, que también es el gerente del COVID, que es Carlos Duque. Vamos a ver qué nos dice. Bueno, dándole respuesta a nuestro televidente que formuló una PQR acerca de cuándo puede volver a visitar nuestras instalaciones, el parque, el tour y ver cómo hacemos la televisión, disfrutar del parque. Le informamos que desde que empezó la pandemia, el canal tomó la determinación de cerrar todas estas áreas abiertas al público. Obviamente, digamos que ahora que la situación ha ido un poco mejorando, hemos ido, digamos, poco a poco volviendo a cierta normalidad y estamos planeando en los próximos meses cercanos realizar unos pilotos de apertura tanto del parque como del Tour Telemedellín. Como siempre, buscando garantizar la seguridad para todos nuestros visitantes, pues porque al ser nosotros los anfitriones y los dueños de este espacio, somos los responsables de que se cumplan esos protocolos de bioseguridad. Entonces, yo espero que en próximos meses poderle dar la noticia al televidente que formula la PQR, así como todas las otras personas interesadas y que eran visitantes frecuentes de nuestras instalaciones. Bueno, digamos que nosotros estamos en continua comunicación con nuestros televidentes, nuestros usuarios y siempre deben estar pendientes de todos nuestros canales, todas nuestras redes sociales, nuestros boletines, y obviamente nuestra misma señal que ahí les estaremos informando todos los avances que tengamos frente al tema de aperturas de estas áreas. Como acabamos de ver, nos dice Carlos Duque que aún no sabemos, pero nosotros trataremos de estar demostrando a ustedes diariamente las bellezas de nuestro canal parque y por eso nuestros sets no están únicamente ubicados en los estudios de televisión, sino que aprovechamos los lugares naturales tan bellos que tenemos acá para que ustedes puedan disfrutar, así sea desde su casa, de las bellezas de nuestro canal. Pero esperamos que pronto puedan estar acá en vivo y en directo con nosotros compartiendo de estos lugares. Les hemos dicho que Telemedellín es mucho más que un canal de televisión y tenemos también a Telemedellín Radio, así que incluimos en este programa El Defensor del Televidente una sección que es Aquí te escuchas. Hoy vamos con dos programas recomendados, Voces del Territorio y Al Son de la Noche. Un programa de Telemedellín Radio sigue marcando diferencia. Voces del Territorio es el contenido radial que resalta la labor de los medios de comunicación comunitarios, los cuales tienen en nuestra emisora una ventana a la ciudad. El programa Voces del Territorio se mantiene y se consolida como ese espacio, como esa ventana de los medios de comunicación comunitarios, alternativos e independientes de la ciudad de Medellín, en donde nos cuentan sus historias, nos cuentan sus logros y todos los proyectos que tienen para el 2021. La importancia de los medios comunitarios en Medellín se resalta en la emisora digital, donde diariamente los proyectos de comunas y corregimientos son noticia. Es impresionante como nos damos cuenta, descubrimos en nuestro programa, que en los barrios, en los corregimientos, hay noticias y noticias de interés. No es solamente la noticia local de los eventos propios, sino que tienen proyectos audiovisuales, proyectos comunicacionales, tienen proyectos de radio, de video, hacen películas, cortometrajes, una cantidad de productos que van en pro de la comunicación de la ciudad. De lunes a viernes, entre las 4 y 5 de la tarde, la opción radial es Voces del Territorio. Telemedellín Radio, aquí te escuchas, y Voces del Territorio es una alternativa para pasar la tarde, para disfrutar en la noche, para que escuchen musiquita, noticias, programas muy amenos, con todo el mejor contenido y que trabajamos con ustedes con el alma, para que ustedes disfruten en casa y se cuiden mucho, use tapabocas, cuídese mucho, pero conéctese con Telemedellín Radio, aquí te escuchas. Muchas canciones escuchamos a diario, pero lo que no sabemos es la intimidad y el sentimiento con que el artista interpreta la pieza musical. En el programa radial Al Son de la Noche, los dueños e intérpretes de canciones nos cuentan detalles inéditos de sus composiciones. El artista invitado, el artista tiene la oportunidad de contarle al oyente un poquitico de la historia de esa canción, muchas veces a quién se la compuso, por qué vino esa inspiración, en qué estudio de grabación, con qué formato, qué instrumentos, o sea, nos cuentan unos detallitos que es muy importante para la gente que los conozca. Y en esa medida es muy satisfactorio recibir los reconocimientos de los ciberescuchas a nivel mundial. Recibimos muchas noticas de la gente que dice que les agrada el programa, que les trae muchos recuerdos cuando está uno fuera del país, de su tierra, entonces vibra uno más con esas anécdotas, con esas canciones que se escuchan aquí en Medellín y que las podemos transportar afortunadamente a través de Telemedellín Radio a todas esas partes del mundo. Los lunes, miércoles y viernes entre las 8 y 39 de la noche, usted debe sintonizar Telemedellín Radio para que conozca más de los artistas musicales. Aquí te ves, aquí te escuchas, aquí eres, porque eres la razón de ser de nuestro canal. Miren, les hablamos de la belleza de este lugar y a veces pensábamos que era imposible hacerlo aún más hermoso. Cuando llegamos hay unos muros muy industriales porque es una construcción nueva, un poco grises, y la gerente de nuestro canal, Mabel López, decidió que podían ser el mejor lienzo, el mejor momento, lugar para que los artistas plasmaran allí toda su creación. Uno de los más recientes murales está a cargo del artista Diego Acosta y vamos a compartirles a ustedes esta hermosa creación que los estará esperando cuando puedan regresar a nuestro canal. Hace días Diego vino a Telemedellín, se paró frente a lo que nosotros mirábamos como una pared blanca, pero él veía arte plasmado en su mente. Hoy, ese imaginario se hizo realidad en una muestra artística que no deja de asombrar a los desprevenidos transeúntes de nuestro canal. Ver el proceso poco a poco es gratificante. Cuando te vas por un espacio de tiempo y vuelves a mirarlo, como que vienes con otra energía, tienes más claros como otros tonos, entonces es una obra para ver en varios tiempos. Y conforme pasan los minutos y las horas, la obra toma diferentes cortes. Hasta hace días teníamos un total de 24 horas, más o menos, entonces ahí lo que quedó fue planteada la primera parte, como el bosquejo. Es una parte interesante, pero cada vez se va poniendo mejor cuando vamos uniendo las dos columnas del fondo con el mural de García Márquez y hacemos como todo el recorrido por el suelo. Entonces, eso es lo que pretende hacer, es que el espectador tenga un recorrido inicialmente de las dos columnas, donde puede tomarse selfies y si puede tomarse, tomar los registros que quiera y va a ir por un camino de color que lo va a conducir a ya la experiencia de luz que vemos al fondo, que es el mural de García Márquez que tenemos en Telemedellín. Con tantas horas de trabajo artístico, Diego ya se siente parte de la familia Telemedellín. A los periodistas, los camarógrafos superqueridos, todos, todo el equipo, bien, todo el equipo 10 puntos contra el Medellín, muy contento y muy agradecido. Volvería a pintar todo el edificio y volverlo instagrameable si tuviera la oportunidad. Ese mural es espectacular, es toda una instalación que, ayudado por las luces, parece que el mural cobrará vida. Ojalá puedan venir a visitarlo pronto, que todas las situaciones se den. Uno de los espacios más queridos por los televidentes es, sin duda, la viejoteca. Nos hacen muchísima falta los viejotequeros porque sí que son fieles y nos encanta verlos bailar. Cumplimos 12 años de este hermoso contenido. Vamos a recordar un poco detrás de cámaras de la celebración de los 12 años de la viejoteca. Una visita inesperada recorrió los pasillos de Telemedellín. Disfrutaron del espacio y hasta se tomaron fotos con el nuevo mural de Gabriel García Márquez. Y al llegar al Estudio 2, recibieron una sorpresa. ¡Bienvenidos al aniversario, al cumpleaños de la viejoteca de Telemedellín! ¡Bienvenidos! Muy juiciosos y tomándola debida distancia, se sentaron a disfrutar de una fiesta que estuvo cargada de emociones, entre ellas, el toque de la típica RA-7, la agrupación que tuvo la viejoteca de Telemedellín en su primera emisión en el año 2012. Nuestros visitantes quedaron encantados con esta sorpresa y hasta bailaron. Eso sí, con todos los protocolos de bioseguridad. Espectacular, espectacular. No lo veía así, pero fue espectacular. No, súper, súper, súper. Siempre lo he dicho. Cuando los años van llegando, las rumbas van siendo otras. Y la viejoteca de Telemedellín es una de ellas para mí. Fiel asistente y fiel televidente de la viejoteca de Telemedellín. Aquí celebrando sus primeros nueve años, recordando, remembrando a los artistas y a las orquestas que hasta el día de hoy nos han hecho mover la angarilla. Viejotequeros de corazón que fueron invitados para cantar el cumpleaños de la viejoteca de Telemedellín. Feliz cumpleaños, fíjate aquí, podamos cumplir nueve, diez, quince, veinte años hasta que Dios nos lo permita. Feliz, feliz, un feliz cumpleaños, muy bendecido a la viejoteca del canal Telemedellín. Feliz cumpleaños, viejoteca, porque la viejoteca en Telemedellín, aquí te ves. Con la alegría de los viejotequeros y muy especialmente de Hernán Usquiano, el señor de las historias, los dejamos por hoy en Aquí te ves. Nos vemos la próxima semana. Aquí te ves, aquí te ves Aquí te ves, aquí te ves En Telemedellín, aquí te ves